Saludos familia, hoy es sábado 19 de diciembre y tenemos la tormenta de nieve más grande en la historia del este de los Estados Unidos. A eso se le llama calentamiento global. ¡Qué tontería! Entonces vean cuánta nieve, vean cuánta nieve se ha acumulado. Ha estado nevando desde ayer a las 9 de la noche. Va a seguir nevando todo el día hasta las 6 de la mañana mañana. Qué fabuloso, ¿verdad? Se puede ver los caros allá que están casi no se ve. Ok, hasta luego. Besos. ¡Nos vemos pronto! Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!